Música Un placer poder estar acá con ustedes, compartir un poco lo que estamos haciendo, lo que estamos generando en la movida del Hip Hop de Córdoba, del Rap de Córdoba, del Freestyle, y bueno, esta música y esta cultura que está cada día creciendo más en Argentina y que también viene pisando fuerte en la ciudad. Yo soy David, ya vengo trabajando hace bastante tiempo en el Hip Hop, estoy trabajando en mi tercer disco ahora, siempre acompañado por mis colegas de CBA Pro, de CBA Arte, y bueno, haciendo que esto vaya siendo un poco más cíclico, que vaya despegando de a poco, y bueno, el proceso creativo siempre implica muchas cosas, ¿no? La experiencia personal, la experiencia de uno en el estudio, el trabajar con otros colegas que también te aportan la visión, y bueno, creo que después de mucho tiempo poder llegar a participar también en un disco de Carvalho, que bueno, va a ser muy pronto presentado acá en vivo en la ciudad de Córdoba, es importante para mi carrera, porque hemos trabajado con él desde muchos aspectos y bueno, poder unir conceptos, poder contar una historia personal, como es el tema que tengo en colaboración con él, en su material, y bueno, realmente va muy satisfactorio, porque creo que uno siempre tiene la idea de ir creciendo, de ir generando cosas, y que bueno, también gente contradictorica como él, y la movida, apuesta a lo que uno hace, te de un lugar, un espacio, en un material, que creo que es íntimo siempre que es del rap, ¿no? porque la MC habla mucho de sus experiencias personales, de sus cosas, de sus vivencias, y bueno, es algo realmente satisfactorio. ¡Ooooh! 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 Bueno, vamos a... ¿Cómo están la gente? Streamtime del otro lado de la cámara, toda la gente Córdoba y de todo el país, mi nombre es Carvalho, y bueno, estamos acá un poquito contándoles en qué andan nuestras movidas, nosotros somos MCs, bueno de mi parte, también soy productor de Beats, de bases, me dedico también a lo que es un poquito la grabación de linear, y de distintos artistas con los cuales me gusta colaborar y creo que son personas bastante grosas en lo que respecta a este género musical como David, como Alfín en Jaque, como Giz y un montón de gente que está en la movida de Córdoba. Básicamente nosotros venimos laburando desde chicos en esto, desde que empezamos a criar con esta música. Hoy ya yo casi con 35 años estoy con mi cuarto disco, Ahora en Puerta, que se llama Ruido Áspero. Ruido Áspero, como les contaba hace un ratito, es el cuarto disco saolista que saco. Es un disco que sacamos a dúo con un productor de Roca, de General Roca, de Sur, que se llama Poison Heads, es un disco de 12 temas, él se encargó de todas las bases, yo me encargó de todas las partes, obviamente de las letras, de los raps, y bueno muy contento con ese laburo porque hasta el día de hoy es que más sonido profesional he logrado y bueno, estamos ahora en, largamos un video hace poco junto con mi amiguito acá, Alfin en Jaque, que se llama La Espejo. Ahora estamos programando para tirar otro video y bueno, y haciendo lo que es la presentación del disco, este 2 de mayo, en el resimitario. Hola gente, mi nombre es Alfin en Jaque, y nada, invitarlos al viernes 2 de mayo, la presentación del Carva acá, vamos a estar con el Carva, con David, ya contaron lo suyo, así que los esperamos ahí en Marcelo T. Alvear, 8.35, el lugar se llama El Vecindario, nada, la entrada a un precio re módico, lindo DJ, graffiti, el flaco, va a estar David, Atila, tuvo, linda noche, explota, nada, acá está, se ve a pronto en la casa, guay. Estamos terminando por hoy, les recuerdo nuestro Facebook, es Extreme Time TV, pueden ver este programa, los anteriores y un montón de cosas más que vamos posteando todos los días en cuanto a deportes extremos y cultura, así que chequen nuestro Facebook y nos vemos en la próxima edición con mucho más Extreme Time. Ultra Sunni 15 15 16 Gracias por ver el video.